El fútbol una vez más llegó a Tomé y es que GESNOVA llevó a cabo el torneo regional de escuelas de verano 2014 con la participación de Comunal Tomé, Asociación de Fútbol de Tomé, Supercampeones de Laja y Sports Soccer de Chillán arrancando el último martes de febrero y que se llevó a cabo en el Estadio Municipal de la Comuna Año a año tenemos que ir mejorando, así como nosotros comenzamos hace cuatro años con el campeonato de escuelas de fútbol de GESNOVA que hoy día es Copa es Vivo y que se ha transformado en un gran evento deportivo durante el año lo mismo pretendemos para este tipo de campeonatos Nosotros a nivel de la Asociación de Fútbol generamos muchas actividades con personas de todos los grupos de etarios que existen Este año vamos a ver si podemos incorporar a los adultos mayores, por ejemplo, en alguna competencia de baby fútbol y en eso estamos trabajando, para levantar el deporte Como nuestra comuna ha estado trabajando fuertemente en una capital turística la verdad que esto es clave de entregar y abrir las puertas a diferentes escuelas de fútbol de nuestra región para que sean partícipes de este gran campeonato que la verdad que yo he participado constantemente ha sido uno de los mejores, me encanta lo que es el deporte y seguiremos apoyando lo que sea necesario Los equipos disputaron en las series 2002, 2003 y 2004 protagonizando emocionantes partidos y terminando incluso más de alguno en definición a penales como lo fue la final 2002 entre Asociación y Comunal Tomé ¿Es que van a ganar? ¿Se quedan con la tanda? Yo creo que sí ¿Te tiras o esperas que patee? Me tiro Un poco... un poco nervioso ¿Ten confianza? Sí ¿Como arquero esperas que patee o te tiras? No, me tiro Finalmente el oro fue para Asociación Tomé tras una infartante definición Muy duro, muy duro Estaba muy cansado y... Bueno, pudimos lograrlo al final de... con una tanda de penales Nosotros en este partido lo teníamos ganado pero... Unos jugadores se lesionaron igual y... Y perdimos por la culpa en los penales, ¿no? Esa es suerte, ¿no? Los goles fueron buenos, jugamos bien y nos vamos bien aunque sea con el tercero porque... Igual como dijo mi amigo, jugamos con series muy chicas, si nos faltaron jugadores En la categoría 2003, el primer lugar fue para Sports Soccer de Chillán Y en definición desde los 12 pasos, como un alto mes, se quedó con el tercer lugar Eh... orgullosa por todo esto porque vengo de Chillán, entonces me da un orgullo estar en la escuela de Sports Soccer Me alegre de todos mis compañeros porque salimos del tercer lugar y me alegro por eso En la categoría 2004, el premio se quedó en casa, pues como un alto mes, ganó la final por dos goles a cero No, igual estuvo difícil y también lo cortó un poco Los goleadores también ocuparon un lugar fundamental en el campeonato, pues ayudaron a sus equipos a conseguir las victorias Por ello, fueron reconocidos y premiados por sus buenas actuaciones Difícil porque eran equipos fuertes y contentos por haber sido el goleador ¿Cuántos goleos marcaste? Eh, a ver... No, fácil y orgulloso de ser el goleador de también ¿Cuántos goleos marcaste? ¿Siete? ¿Igual es complicado? ¿Feliz por haber sido el goleador? Sí Con la ceremonia de cierre y premiación, culminó el torneo de escuelas de verano 2014 Donde una vez más el deporte y la vida sana se dieron cita para cerrar de la mejor manera este verano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!